Regulando a 2 pre-deputados, a todos que se unenaje y a todos que se unen tan padre Le decisiones, a todos los planes Otras las alegrías Bueno va, y también dores, la bienvenida a los chicos del mundo de Vene, a Alexia, a Arroa y a Neu. Y a todos los grandes también, todo el grupo, y a todos ustedes, los comisioneros festivales. ¡Ven! ¡Ven! Pues estaré en el momento popular que tenéis, que haces un gran festival. ¡A la iglesia, al costado! ¡Venga! Pues yo soy ahora ahora que ven aquí, de Vene y de Vene y de Vene. ¡Y él va a acabar! ¡Aplausos! ¡Mira, gracias! ¡Mira, gracias! ¡Mira, gracias! ¡Mira, gracias, gracias! ¡Mira, 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 gracias! Gracias. 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 Gracias.